Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a este, tu canal de Irradeando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues bien, vamos con la lectura para enero, para Pisces, enero 2020, Pisces. Vamos a ver enero, Pisces, ¿qué cosa tienes que dejar en el año 2019? Ok, querido Pisces, comenzamos con las cosas que tienes que dejar. En el 2019 has querido realizar muchos sueños, quizás estudiar, viajar, cambiar casa, cambiar trabajo y por muchas motivaciones has tenido que renunciar, ¿ok? Quizás por la pareja, por los padres, por los hermanos, tú debes saber por qué. En el 2020 no tienes que dejar estos sueños, si te viene de viajar, de conocer, lo tienes que hacer. Porque para eso estás aquí, para conocer, para abrazar el mundo. Ok, han habido momentos, querido Pisces, en que te has tenido que callar, has tenido que dejar que las cosas fluyan, para que las otras personas se sientan bien, ¿ok? Es el momento de que seas prácticamente como este tren, que desfogues, que digas lo que sientes, lo que piensas y que no te guardes nada, para que de esta manera puedas abrir muchos caminos, no solo para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Y por último, en el 2019 te has concentrado muchísimo para los que tienen pareja, en la pareja, en el esposo, en la esposa, en el novio, en la novia, dejándote a un lado. Y para los que no la tienen, se han concentrado en querer buscar un amor y no han, de alguna manera, sembrado y cuidado el amor propio. Ok, esto era la lectura del pasado para mis queridos hermanitos de luz del signo de Pisces. Ahora, por supuesto, vamos a leer las tres lecturas generales. Te digo, Pisces, que esta es una lectura general. Ciertamente no puede abrazar a todos los Pisces. No estoy a tú, a tú contigo. Así que trata de tomar lo que te sirve. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, querido Pisces, lo que te sale para el mes de enero 2020. 2020, me cuesta decir 2020. Siempre estoy por decir 2019, 2019, 2020. Wow, Pisces, ya me gustan estas cartas. Me encantan porque nos habla del grandísimo optimismo del Sagitario. Pisces ha vivido un año bueno, pero con muchas luchas, con muchas pruebas, ¿ok? En enero comenzamos a dejar la soledad a un lado. A aquellos que no han tenido pareja o se han sentido muy solos, pues como que enero ya no. Con pareja o sin pareja se van a sentir muy bien. Van a sentir la alegría, el entusiasmo, el positivismo del Sagitario. Les cae como una ráfaga de viento. Ok, se planifica el futuro. Se comienza a planificar el futuro, pero sobre todo se comienza a poner en acción. Pisces, con los signos que más problemas vas a tener es con Aries, Leo y Sagitario. Increíblemente cuando te digo que vas a tener el positivismo de Sagitario, pero si tienes un familiar de este signo, pues va a ser un mes bastante pesado de lidiar con Aries, Leo y Sagitario. Estos tres signos son los signos que te van a dar la torche. Ok, no vamos a tener los pies en la tierra. Quizás Pisces está soñando demasiado. Voy a comprar esto, voy a hacer el otro, voy a ir aquí, voy a ir allá. Cálmate, Pisces, porque enero, es verdad, va a ser un mes de entradas económicas, pero tienes que tratar de dominar todo lo que quieres hacer. Ok, esta es la primera lectura para algunos hermanitos de luz del signo de Pisces. Ahora, por supuesto, vamos a hacer la segunda lectura. Quédate hasta el final porque vamos a hablar del amor, de las parejas y de cada situación sentimental de este signo. Pues bien, nuevamente la alegría, el juicio. Pisces ha pasado mucho, ya no quiere más estar en soledad. No quiere privaciones económicas, ok, pero van a haber algunas preocupaciones. Algunos Pisces van a tener que afrontar ciertas creaciones en el sentido que de repente embarazos inesperados, matrimonios o convivencias donde la pareja le dirá, mira, o convivimos o se acaba. Entonces Pisces va a tener que afrontar esto, ¿no? Y como que primero no lo va a tomar con mucha alegría, pero te puedo asegurar que para finalizar el mes, estas decisiones van a ser muy, muy buenas. Vas a sentirte muy contento de llegar a casa, tener a alguien o de recibir la noticia que de repente vas a ser papá o mamá. Va a ser una cosa buena. Estrés para los Pisces que trabajan, sí, estrés, pero nuevas amistades, nuevas personas que tienen deseo de compartir contigo con mucha alegría. Me encanta la carta porque Pisces empieza con mucha alegría el mes de enero, ¿ok? Sigue la segunda también, como han visto, una buena lectura. Vamos a ver la tercera y última lectura y luego nos concentramos en lo que sería la situación amorosa de nuestros Pisces. Vamos a ver, vamos a ver por último la última lectura. Pisces, un grupo de Pisces que abandona, ¿ok? Quizás algunos Pisces deciden separarse en el mes de enero con mucha tristeza, relaciones de tantos años. De algún momento se pierde la tranquilidad y se afronta la conversación de una separación, ¿ok? Una nueva persona entra en la vida de Pisces transformando su tranquilidad y, bueno, Pisces comienza a ver nuevos horizontes y la soledad se termina. Quizás para algunos del signo de Pisces que han estado solos mucho tiempo, pues entra una nueva persona. Estaban esperando de repente el regreso de alguien, pero no se esperaban esta persona nueva entrando en tu vida para el mes de enero. Magníficas cartas para nuestros hermanitos de luz del signo de Pisces. Ahora, por supuesto, vamos a ver Pisces. Primero vamos a ver Pisces casado, conviviente o que están de novios de hace mucho tiempo. Vamos a ver qué dicen las cartitas ante la situación de enero. Lo que pasa es que estas cartitas ya están viejitas y no se pueden barajear. Son bien difíciles de barajear. Vamos a ver. Guau, para los casados, el mes de enero se afronta casados, casados, convivientes o novios. La primera semana afrontamos bastante discusiones, bastantes incomprensiones, quizás dolores de cabeza. Quizás para algunos se piensa de repente hay separaciones momentáneas y, bueno, bastante caos dentro del matrimonio, convivencia o noviazgo. Pero luego aquí vemos la emperatriz con el sol, la conversación, la sabiduría. La mujer pisciana es muy sabia, es muy humilde, es muy buena. Es una mujer que trata siempre de mantener el equilibrio. Y nuevamente, pues como que vemos que la pareja se retoma con el sol brillante, con la prosperidad. Puedo decir que Pisces, el mejor mes que va a tener en el año 2020, pues se ve que será junio, julio, ¿ok? El mes donde la pareja va a disfrutar al máximo el amor, donde van a sentir mucha unión las parejas de Pisces. Ok, en el mes de enero quizás dentro del matrimonio van a haber algunas injusticias. De repente la pareja no se va a comportar bien. No me refiero a infidelidades, sino de repente a gastos extremos, a caprichos, a aprovecharse del cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que esto va a crear un poco de estrés para nuestro querido Pisces. Ahora vamos a ver Pisces soltero, Pisces soltero, ¿cómo te va a ir en cuestión del corazón? Vamos a ver si enero se prospecta un buen mes para los Pisces que están buscando amor, que están buscando pues compañía de hace tiempo. Vamos a ver Pisces soltero. Pisces soltero, pues sí, Pisces soltero va a tener que tomar una decisión porque van a ver, llegan muchas personas, no llega solo una, llegan muchas personas, quizás llega una de tu mismo signo o de Géminis dentro de tu vida donde Pisces se va a sentir pues muy indeciso ante estas dos posibilidades, ¿sí? Pisces inmaduro, decisiones inmaduras porque quizás en el mes de enero salgas con las dos personas, así que Pisces en el mes de enero, Pisces soltero se comporta inmaduramente. Vamos a ver Pisces, Pisces ahora nuestros queridos hermanitos del signo de Pisces que están viviendo una relación a tres, ¿cómo les va a ir en el mes de enero? Pues muy bien, los hermanos vecinos de Pisces que están viviendo una relación a tres, vemos una transformación, una transformación referente sobre todo para la mujer pisciana, va a perder la fuerza porque pareciera que vas a perder la cabeza por esta relación, es una relación bastante pasional donde Pisces va a querer que la otra persona deje ya, tome una decisión, se pierde la fuerza, va a haber mucha discusión, mucha pasión, no solo a nivel íntimo, sino también a nivel de discusión, de exigirle a la persona que ya tome una decisión que en el mes de enero no se toma. Ok, ahora por supuesto vamos a ver para Pisces que están esperando de alguna manera el regreso de la ex o del ex en sus vidas, vamos a ver Pisces si regresa esta persona a tu vida. Pues mira, esta persona te va a escribir, va a intentar acercarse a tu vida, pero lo más gracioso es que a su misma vez está saliendo con otra persona, o sea, quiere recuperarte, pero no quiere perder la nueva persona que ha entrado a su vida, así que serás tú quien tenga que tomar una decisión por las mentiras de tu ex, ok, es lo que dicen las cartitas para ti. Bueno, esta era la lectura para ti querido Pisces para el año 2020, el año, perdón, el mes de enero 2020, disculpen, todavía no me acostumbro, pero bueno, yo espero que no solo enero sea fantástico para ti, sino todos los meses de tu preciosa vida. Yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.